no me tiene entretenimiento para no hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en novento el tema en esta ocasión nos encontramos nuevamente con el señor torivio con el señor thor a quien hace mucho que no vayamos por aquí en el canal salude por favor que nada ya nunca me invitas ya no vienes ya se consiguió su trabajo y dejó de venir acá hoy lo hoy lo y el día de hoy tenemos un par de vídeos especiales ya que tuvimos el honor de asistir a la premier de esta película murder mystery o misterio a bordo quiero creo que ni se ve pero bueno ahí dice misterio a bordo y arriba dice netflix justamente de netflix que fue en antara en polanco donde contamos con la presencia de adam sandler luis gerardo méndez y prácticamente ya o sea fueron los únicos dos de la película fueron las únicas dos personas que aparecieron o sea de ahí fuera hubieron invitados especiales no de mexicanos pues de los que reconocimos estuvieron regina blandón y va a ir de vez a bueno este alex montiel pero a él no lo vimos en la alfombra roja lo vimos ya en la sala que no era roja era azul más bien era roja wey tú porque tienes al tonismo tal vez se explicaría por qué luego en éste que también no veo azul hacia el azul más que nada yo creo que por la mecánica de la película que pues tiene lugar como en zona costera no marcito y así y si desgraciadamente no contamos con la presencia de jennifer aniston lo cual habría sido maravilloso para completar ahí el cast la verdad es que los dos pensábamos que iba a estar creo que la lo ya medio sabía que no porque no vio por ahí en publicaciones que fuera o sea que la mencionarán porque nunca dijeron que no iba a venir simplemente no la mencionaron y ya que vimos este en las hojas de control que tenían lado los cuates de ahí del staff pues no estaba su foto entonces fue un desgarrador momento pero creo que o sea de ahí fuera valió la pena o sea totalmente valió la pena la alfombra roja y que quieres mostrar a ahí lo que conseguimos justo parte de por lo que nos dolió que no venía a jennifer aniston es porque esperábamos conseguir su firma y la de adam sandler en esta película que compramos que la logo no ha acabado de ver pero yo sí me gusta nunca la he visto completa pero es la única película en la que salen ellos dos que yo sepa si es la única bueno salvo la de ahorita murder mystery pero por lo menos conseguimos la firma de adam sandler que no sé si se ve ahí más o menos se los prometemos les juro que por ahí anda en dorado ahí se ve ahí se ve más o menos y juro que esa firma de adam sandler aunque es un poquito raro y no fue la lo que ya nos desenfocaste tranquilo tranquilo les decía que no fue la lo que fue al baño y grabaste o de puro coraje que no nos encontramos a adam sandler no la 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 verdad este volviendo como a usted le vas a enseñar los boletos si mira aquí están de santos guardé ahí aquí están uno blanco y uno negro ahorita contamos por qué es porque son distintas hay anécdota chavos hay anécdota pues la alfombra empezó que como a las seis y media seis se empezó tardecito como seis veinte seis y media más o menos este con pues puros invitados especiales realmente a luís gerardo mendez y adam sandler llegaron prácticamente juntos este y fueron las últimas personas en llegar como pasa en las alfombras rojas que pues la gente más importante por lo general llega hasta el último no los invitados llegan antes que podemos destacar pues mientras tuvimos el desfile de invitados que a lo mejor conocemos de vista pero no de nombre nace como de ay ella es actriz hay este es actor y este salió en no sé dónde no para los hombres se nos van como dijimos nada más por reconocemos a regina blandón que no nos hizo caso ok porque no eres una niña normal a hacer este una pequeña acotación digo realmente si había nosotros estábamos en una sección de fans no fuimos como prensa fuimos realmente como invitados de los 40 principales como fans ok nos ganamos los boletos bueno el señor lalo y fuimos y estábamos al inicio de la alfombra roja en una sección especial para fans y más adelante de la alfombra roja este estaba la sección de prensa no estamos justo al lado en la que se tomaba la foto con el letrero de misterio a bordo ok entonces lo que pasó con regina es que se fue directo al letrero le tomaron la foto y de ahí se fue a la prensa entonces pues ya no nos dio tiempo de tomar fotos y posterior a la película las encontramos pero pues como que iba muy apresurada con el novio y pues no se pudo la quiso decir el novio o un conocido iba con un hombre no sé que fuera si se veía como que está empujando jalando como ya vamos 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 y ya no se pudo pero bueno o sea vimos que se tomó un par de fotos luego con unos fans que estaban allá al final pero no nos podemos quejar la verdad después este va a ir va a ir paso casi igual el sitio un poquito un par de fotos al inicio con lo con unos fans pero pasó rapidito pasó lo mismo que pasó rápido a la foto del letrero y con prensa con él si nos podemos tomar una foto después de la película este fue el fue el prácticamente el último en salir lo esperamos allá afuera de la sala y muy rápido la foto de ahí fue con una espera como de hora y media más o menos mientras vayamos seguíamos viendo el desfile de invitados hasta que por fin llegó luis gerardo méndez breve acotación luis gerardo méndez por si no lo reconocen por el nombre porque luego pasa es quien interpretó a quien interpretó a javi noble en nosotros los nobles y este salen club de cuervos no yo no he visto club de cuervos pero se le interpreta entonces es un actor por lo menos muy carismático que muchos queremos en méxico no es o sea es muy querido realmente creo que tiene mucho mucho carisma el chico y el él sí se tomó un poquito más de tiempo para firmar un par de autógrafos un par de películas y tomarse fotos y tomarse fotos no de hecho con nosotros pasó algo muy muy curioso ok él ya fue con la sección de fans de acá que está enfrente de nosotros fue con la nuestra y ya se iba para la foto no entonces el señor lalo se me agarrifó no agarra este le grita agarré coraje quién sabe de dónde y él y se regresó o sea fue muy lindo realmente y ya llegó para la foto de prensa y se regresó con nosotros nos regaló la foto y se fue y realmente como lo platicaba con el señor lalo este o sea ese tipo de cosas se agradecen no como fans que se tomen dos segundos que que para para regalarte una foto es muy lindo no o sea digo a veces se entiende que a lo mejor ya están hartos de 40 mil fotos pero realmente es lindo cuando hacen ese tipo de detalles no diez minutos después yo creo menos de diez minutos después llegó nuestro protagonista llegó adam sandler ok este llegó igual en una camionetota escoltada ok espera me voy a hacer un breve paréntesis porque cuando llegó luís gerardo méndez estuvo muy divertido porque yo no lo vi pero el señor lalo les podrá contar qué pasó con su camioneta yo me fijé atrás este para ver los carteles que están preparando como para más o menos dar una idea de quién seguía y en eso veo el coche un coche y como tres camionetas blancas que iban llegando y le estaban haciendo señas para que entraran a ese lado que es con una luneta pero se siguieron y mientras entró toda la gente gritando aquí yo dije ahí viene alguien importante seguramente pero se les fue el tren no te estuvieron que echarse en reversa hubo revuelo la verdad para poder entrar en la neta ya fue cuando le dije al señor oye ahí viene seguramente algunos de los dos importantes no hay que estar atentos si ya dicho y hecho y era luís gerardo méndez con adam sandler no pasó eso no el centro bien y la verdad tuvo un detalle que a nosotros dos personalmente nos gustó mucho porque precisamente en la bahía de de carros no donde bajaba este estaba de este lado la alfombra roja aquí llegaban los carros y de este lado hay una sección que daba como la calle a donde hay unas fuentes en antara si conocen antara hay unas fuentes y ahí habían fans esperando ok o sea no eran invitados de la alfombra roja no iban a ver la película pero estaban esperando no habían unos que llevaban pósters habian unos que llevaban películas y todo eso y la verdad un detalle muy bonito que tuvo adam sandler es que en cuanto se bajó del carro en lugar de irse directamente a la alfombra roja como todos no el señor rodeó el carro y fue a regalar un par de firmas un par de fotos y estar este unos segunditos con con la gente que tenía la ilusión no como fans siempre tienen la ilusión de ver a tu artista no y la verdad fue muy bonito estuvo muy padre y nos sorprendió sí 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 porque fue el único que lo hizo ok y la verdad estuvo muy bonito porque además era más importante no y es lindo que tengan ese ese tipo de detalles y no es como que lo haya hecho como de mala gana o forzado como de ver a ver vamos primero aquí no como que ya lo tenía pensado que iba llegando luego luego se bajó rodeado se fue con ellos los vio y dijo a ver de una vez entonces sí nos agarró de sorpresa y fue muy padre de ahí ya se fue a acercar a la alfombra fue del otro lado primero firmó unas autógrafos tomó fotos luego se vino de nuestro lo cual ya está ya estamos preparados con las películas y la cámara aunque la cámara terminó fallando en el mero momento que íbamos a tomar una selfie con mi celular y al momento que estiré estaba ya el celular preparado para la selfie y al momento que estiré se cerró la aplicación de fotos y me dio muchísima risa porque adam sandler ya estaba preparado y en cuanto vio que todo estaba buscando pero me dio mucha risa porque se volteó conmigo y eso y así de sobre si no sabes ni qué hacer pero muy lindo porque se esperó o sea digo no nos tardamos tanto tampoco en abrirlo otra vez la aplicación pero se esperó tuvo la amabilidad de esperarse a que abriera y que nos tomaron la foto y realmente eso se agradece mucho ya de ahí pues se fue con la prensa y a nosotros nos dijeron saben que pues ya acabó nosotros y como de ah neta no va a venir nadie más como que esperamos también este luke evans se supone que iba a venir también luke evans y otros miembros del cast no fueron desconocemos realmente porque pero realmente no hubo mayor problema no o sea nosotros estamos esperando principalmente a adam sandler y a luís gerardo mente nos dijeron pues ya acabó vénganse de este lado y para que recojan sus boletos abro nos dieron los puertos más bien en ese momento en lugar de que tuviéramos que ir a recoger los boletos negros negros así esa parte es importante que ahorita vamos a eso me dio risa que había personas que nos empezaron a decir oigan que tía a ti todo tomó esta foto te firmó adam sandler si ya no que afortunado que quién sabe qué pero ahí vamos esto o sea la neta nos pusimos las pilas ok nos estiramos ya al parecer para el momento en que llegó tanto luís gerardo como adam sandler ya están las cámaras preparadas sí para am sandler que creemos que nos firmará ya teníamos la hojita del dvd afuera de los dvds porque los dos conseguimos en nuestras respectivas películas y el plumón ya estaba hasta destapado no para qué porque se lo das firma adiós ok así funciona con los artistas que están por ejemplo en una alfombra roja o en un evento que tienen tiempo muy limitado y tienes que estar así y por qué lo decimos porque cuando nos tomamos la foto con adam sandler y se fue y que dijimos bueno pues ya nos damos por bien servidos había una chica también que estaba desesperada tratando de tomarse una foto atrasito de nosotros y el señor autor se hizo hacia atrás hacia atrás y le dijo pues pásale no para que tuviera el chance de acercarse a la barda y hablarle a adam sandler que yo creo que si lo hubiera hablado la habría le habría hecho caso o sea realmente nos tomamos la foto y yo me fui para atrás no le digo pásate porque la chica anda pero realmente le faltaban ganas o sea se quedó atrás digo pásate y quedó el lugar libre o sea estamos adelante no hay que un lugarcito libre y la chica no no fue para aventarse al lugar libre que la que le hemos dejado no o sea se quedó como yo también me volteé le dije pues pásale a grítale pero se quedó ahí paradas se me quedó viendo y como que se resignó y se fue como realmente yo estoy muy seguro que si le hubiera gritado adam se hubiera volteado como hizo luis gerardo méndez y se regresó ok hubiera hecho lo mismo no creo que es instinto humano y pues si no nada más el consejo es pónganse las pilas en este tipo de cosas aparte súper amable que venía el señor muy cansado se le veía cansado porque venía también de la premier en estados unidos en los ángeles y si se le notaba pero aún así no dejaba de sonreír no dejaba de estar a la gente sí o sea tanto a prensa como fans realmente se reconoce porque si como dice la no sería cansadísimo lo que le sigue pero muy dispuesto muy dispuesto a estar en la premier y ya atender no a les digo tanto a la gente que asistió en general no total que llegamos al cine pasamos con unas taquillitas donde había que dar el nombre pero ya teníamos boletos entonces nos pasaron enseguida nos dieron palomitas agua refresco lo cual se agradece porque nos estamos moriendo de hambre y de ser y había dos salas la 1 y la 2 la 1 era para la digamos función principal o sea con los artistas y todo eso y la 2 para los fans entonces entramos nos sentamos en nuestro lugar ya nos estamos acomodando con todas nuestras cosas y nos dicen oigan espérense no se sienten les tenemos una mala noticia pero que les va a gustar así como de qué qué pasó no les va a gustar porque van a poder convivir con los demás van a ver a gente conocida en la sala y no sé qué y nos dicen estamos a dar un otro boleto para que se pasen a la otra sala ah caray qué padre no y si nos bajamos rápido nos dieron los boletos blancos que eran dos de la sala 1 estaba importante ajá y nos fuimos y ahí va el detalle importante porque hubo problema con esto estaban numerados estaban numerados los boletos tanto negros como blancos pero cuando nos dieron los blancos nos dijeron siéntense en donde quieran donde haya lugar wait a la carta blanca en una sala gente importante entonces entramos y yo se me fijé en el boleto que decía a tenemos la fila también tenemos los peores lugares de la sala pero en ese momento no nos importaba pero sí como que me puse a dudar oye neta nos podemos entrar donde queramos pero en nuestro lugar ya estaba se toda la gente entonces ok buscamos otro lugar y nos fuimos más a la fila de a la fila de o sea donde estábamos en la otra tampoco nos andañamos tanto no o sea digo pudimos habernos sentado en medio arriba junto a no sé pero no realmente fuimos muy muy decentes nada más nos subimos cuatro filas y nos sentamos ahí en unos lugares pues relativamente bien no y dijimos que padre pero empezó a haber problema porque los artistas y estaban tomando en cuenta la numeración que tenían sus boletos ahora yo no sé me puse a pensar en eso no sé si ellos también les habrán dicho que se sentaran donde quisieran o si se les habrán dicho que siguieran el boleto no porque vimos que si llegaban y donde fueran no decíamos pues porque se van hasta atrás o porque estar aquí sentado enfrente no yo habría elegido un mejor lugar para los artistas o sea eso me refiero los artistas deberían tener los mejores lugares pero andan muy dispersos y entonces andamos con la onda de que a ver si no nos quitan nos mandan otro lado y a ver si encontramos su lugar a los vatos de al lado justo a los de al lado sí los quitaron o sea fue como de no pues es que traemos estos lugares chau llegó pues un vato medio pero potente no también les digo llegó un chico con su novia pareja no sé fuera su lonche como dice este y llegó con los chicos no pues es que estos son nuestros lugares no y ya llamaron el de sinomex y le dijo no pues pásense a los de allá y nosotros así como nos van a mover y no gracias a dios no nos movieron de hecho nos movió el del cine para recorrernos un lugar porque a un lugar libre no este y eso fue todo de ahí en fuera no tuvimos ningún problema y estábamos esperando a ver la función cuando el señor lalo me dice güey es él sí sí es él leo sí güey sí y era nada más y nada menos que alex montiel también conocido como el escorpión dorado también es alex el escorpión que tiene sus canales de la lata tiene yo yo soy como o esto es como esto es como este ahora tengo que decir que a mí nunca me han gustado como escorpión dorado pero me gusta mucho trabajo que hacen sus canales de cine y vaya de anécdotas sí o sea honestamente su personaje el escorpión pues es muy irreverente ese es su objetivo no este pero sí o sea realmente los dos creo que somos bastante fans de él en sus canales destinados al medio de cine no o sea realmente los que lo conocen no tenemos el placer de conocerlo pero los que lo conocen dicen que es un tipazo no en persona que es totalmente diferente al escorpión son como el yen y yang totalmente opuestos no entonces lo vimos se sentó en las filas de la orilla y digo hoy pues vamos por una foto no nos tornamos ve tú si quieres primero y bueno me levanté yo y justo cuando iba llegando con él veo que lo levantan y si lo vi molesto no que no pues es que estos lugares son de ellos y el bueno entonces dígame dónde me siento yo lo sigo y ya no pues entonces nada más en la fila de enfrente pero yo sí vi como que se molestó entonces ya yo ya dudaba de acercarme con él dije ahí a lo mejor ya lo voy a inoportuna más ahorita un momento incómodo pero bueno vi que alguien más tomó foto con él y me acerqué llego y le digo para asegurar porque ya me ha pasado antes no y aparte medio oscura la sala yo no veo en la oscuridad entonces oye tú eres álex montiel pues a veces dije ah ok muy bien este bueno te puedo pedir una foto sí la bien sabe que tomo la foto y se me ocurre pedirle este vídeo para ustedes pero antes de eso fue gracioso porque apliqué la thor y me dio mucha pena con él porque digo hay un vídeo así que quien sabe que ok para no meter también por favor según yo pongo a grabar pero no entonces él empieza con el vídeo y lo interrumpo y dice así hola amigos no me entretenen yo soy y lo interrumpo perdón no estoy grabando y se da la vuelta yo yo bien la pena no perdón pero te mueres te mueres te mueres y entonces ya puse ya está y está y está grabando y se voltea y pues grabó el vídeo a lo que voy es también se vio muy buena onda porque a pesar de que estaba serio les digo yo lo veía molesto no sé si por la situación del cine o por algo más al momento de tomarse las fotos y de hacer el vídeo cambió totalmente sonreía muy animado o sea yo fui después de de lalo o sea cuando él volvió y realmente me pasó el mismo efecto no o sea estaba serio si se veía como un poco incómodo yo creo que por la misma situación de los lugares digo se pasaron con lo de los lugares pero realmente muy accesible no o sea también mi foto salió muy alegre o sea no me dijo que no no me hizo ninguna grosería no o sea muy amable en el sentido sí claro sal la foto y ya no este entonces si yo insisto se agradecen ese tipo de cosas tú dijeras salió con cara en la foto bueno que todo desanimado no no para nada entonces eso se agradece muchísimo mucho y ya pues nos fuimos a nuestros lugares y dos tres minutos después entonces llamaron a adam sandler y alucinar doméndez entraron dijeron las palabras am sandler hablando un poquito de español después ya lo todo además lo dijo en inglés espero todos todos hayan entendido luis meñez es el mejor actor del mundo gracias Thank you so much for being here, everybody. I'm very happy that we're here. I love you. I love being in Mexico. This guy is incredible. I'm going to just say you equipped him. We were in Los Angeles. We had a premiere two nights ago. By far the funniest thing in the entire picture is this man right here. I'm proud that he did the movie with us. I hope you love him as much as we did. There we go. Thank you. Thank you. Maybe you just gave him higher expectations. No, no, no. No, no, no. He... Well, all right. He wasn't perfect. You look for the bad spots. No, the man is the man and I can't wait for you to see him. Thank you. I love you too. Adam asked me to speak unas palabras nada más en español para decirles que estamos muy contentos de que estén acá. Yo estoy muy contento de que estén acá. Hay muchos amigos en esta sala. Mucha gente que me significa muchas cosas, muchos años de trabajo y saben lo especial que es esta noche de estar acá. Esta es una película muy importante para nosotros. ¿Hay un foe? Sí. Tenemos la oportunidad de filmar en Montreal en el Lado de Como en Mónaco. Tenemos un cast internacional increíble y nada, queremos agradecerle a Netflix por hacer este evento. La premia en Los Ángeles fue hace dos días y esta es la segunda premia y única que se va a hacer en México para Latinoamérica. Así que, gracias por estar acá y disfruten la película. Gracias. Entonces como ven, interactuaron un poquito ellos dos y ya después se fueron. No se quedaron a la función, se entiende, debían estar muy cansados los dos y bueno, pues ya, al haber visto la película unas tres veces por lo menos, mínimo, aparte de todo lo que se aventaron para filmarla. Sí, no, además yo creo que el momento en el que tenían que estar estuvieron, ¿no? Sí. Digo, la función, pues así se siente padre que está ahí, pero vas a ver la función, ¿estás de acuerdo, ¿no? Y ya empezó la función. Y bueno, disfrutamos de la película, realmente disfrutamos de ella. Sí. Y en el siguiente video vamos a hacer nuestra reseña y opinión. Este solo fue para contarles cómo vivimos nosotros la premiere, lo cual sí fue una experiencia muy buena, muy divertida, muy agradable, valió totalmente de espera. Totalmente, la cansada. Realmente fue una buena experiencia. Pues ya, esto nada más fue para contarles un poco de la experiencia, vean el siguiente video para enterarse de qué va más o menos la película, de qué nos pareció. No olviden suscribirse, dar manita arriba, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, aquí obviamente en YouTube, suscribirse, darle a la campanita y pues eso es todo por el video de hoy, ¿no? Espero que les haya gustado. Bye. Ah, yo soy Lalo Fonseca, güey, tú eres Torlezama, y nos vemos en el próximo video, vean el próximo video, hasta luego, bye. ¡Suscríbete!